Es un reconocimiento a Isabel López de Puz por su, digamos, actuación en el mundo cultural de la ciudad. Yo creo que la ciudad le debe mucho, más allá de que fue docente y estuvo trabajando en comisiones de cultura, fue una mujer que fundamentalmente escribía. A pesar de que venía de las matemáticas, conjugaba, digamos, las matemáticas con la literatura. Además es una mujer que escribía y que investigaba, ¿no? Realmente ha hecho trabajos de investigación muy importantes, que le ha llevado mucho tiempo. Sí, uno de los trabajos más importantes de Isabel es el de los nombres de las calles de Belví, que yo creo que los belvillenses tenemos que estar agradecidos por su trabajo, ¿no? Porque fue un trabajo de investigación bastante arduo, pero muy significativo para nosotros y para toda la ciudad. Bueno, ¿qué tomaste en cuenta al momento de pensar qué es lo que vas a decir con respecto a Isabel? Yo con Isabel tuve una... fui compañera de trabajo muchos años, bueno, la conocía desde hace mucho tiempo. Y, bueno, me tocó también estar en el jurado cuando se la premió por una escritura muy importante, que es un soneto, que hay que tener una gran maestría para poder escribir un soneto. Y entonces una de las cosas es eso, que yo, digamos, rescato, ¿no? Que a lo mejor no mucha gente sabe que ella escribía ese tipo de composición poética. Y, bueno, y además voy a leer un poema de ella que también es muy caro a mi sentimiento y creo que a la mayoría de la gente que ha tenido abuelos extranjeros, porque él escribe a los abuelos, a los gringos, fundamentalmente a los italianos.